Tu Yo No quiero desatarme de tus brazos, no No puedo anclarme lejos de tu puerto, no Te veo y se me corta la respiración Y es posible Que me queme y llene, es posible Que me arrastre en la corriente Que me estrelle con tu amor No puedo más No me acarices porque no puedo más Tengo mis venas a punto de estallar Entre tus dedos tiembla mi libertad Me vuelves loca y no puedo más No me acarices porque no puedo más Tengo mis venas a punto de estallar Entre tus dedos tiembla mi libertad Me vuelves loca tu amor Tú me envuelves con palabras y sonrisas Tú no dejas de mirarme y me sonrojo Yo comienzo a preocuparme pues me gustas tú Yo no puedo ya vivir con estos celos, no Te amo locamente, te amo, te amo Yo y siento sin tu cuerpo, pierdo la razón Y es posible Y es posible Que me queme y es posible Que me arrastre en la corriente Que me estrelle con tu amor No puedo más No me acarices porque no puedo más Tengo mis venas a punto de estallar Entre tus dedos tiembla mi libertad Me vuelves loca y no puedo más No me acarices porque no puedo más Tengo mis venas a punto de estallar Tengo mis venas a punto de estallar Entre tus dedos tiembla mi libertad Me vuelves loca y no puedo más 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 Gracias.